Y olé, seguimos conociendo Valencia porque no solo son sus plazas, sus edificios históricos, sus paellas deliciosas, también es famosa por ser la sede de la ciudad de las artes y ciencias. Así que Adriana Navarro continúa recorriendo esta mágica ciudad y hasta canta con la tuna en nuestra serie especial Valencia es tuya. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. ERE Europa, cada detalle cuenta. Efectivamente, por aquí sigo y hoy visitamos la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, considerado el mayor complejo de ocio y turismo de toda Europa y que atrae cada año a millones de turistas. La ciudad de las artes y las ciencias fue diseñada por el famoso arquitecto valenciano Santiago Calatrava e inaugurada en el año 1996. Es considerada una maravilla arquitectónica y sus modernos edificios ofrecen diferentes opciones culturales y científicas, tanto para mayores como para pequeños. Como veis es un complejo futurista impresionante, que verdaderamente es una ventaja competitiva tremenda, tanto desde el punto de vista turístico como, en nuestro caso, como referente nacional e internacional a nivel lírico. Aquí pueden visitar el planetario o disfrutar de las mejores representaciones de ópera, conciertos o espectáculos, entre otras cosas. La gente que visita, ¿qué dice? ¿Cómo se va? El 99% se queda impresionado, porque verdaderamente la infraestructura de Calatrava es verdaderamente bella, única, yo creo, y por lo tanto la primera impresión es que se queda impresionada. La ciudad de las artes y las ciencias está ubicada en el antiguo cauce del río Turia, convertido hoy en un hermoso parque que atraviesa la ciudad de Valencia, un lugar ideal para pasear, hacer ejercicio o dar un paseo en bicicleta. Mi productora y yo también nos animamos a hacer el recorrido en bicicleta. Justo ahí nos encontramos con dos jóvenes cubanos, que continuando con sus costumbres y tradiciones crearon un equipo de béisbol. Todo empezó por partidos amistosos entre orientales, occidentales, centrales, que es la zona que está dividido Cuba, y entonces a raíz de eso empezamos un poco a animarnos y por qué no a jugar un béisbol serio. Ya fuimos, nos inscribimos y a partir de ahí ya llevamos siete años participando en competiciones autonómicas, competiciones nacionales. Arlén lleva 14 años viviendo en Valencia y asegura sentirse feliz en esta ciudad. Siempre he vivido aquí, desde que decidí quedarme y la verdad es que me siento muy bien. Pedro llegó siendo un niño cuando su familia salió de Cuba buscando un futuro mejor. Está casado con una valenciana y ya se siente parte de esta ciudad. Eso sí, tampoco olvida sus costumbres. En mi casa todos los días se come arroz, todos los días se comen frijoles, la comida cubana no falta nunca en mi casa. Y bailáis salsa también. Por supuesto, eso no puede faltar, la música latina, la música cubana siempre está presente. Miren esto, ¿dónde creen que nos fuimos? Y no señores, no he regresado a Miami, todavía sigo en Valencia, en uno de los bioparques naturales más importantes del mundo. Estamos dentro del top 10 mundial ahora mismo aquí en Biopar Valencia y realmente lo que queremos es cambiar la actitud de las personas. El planeta, la naturaleza, pues bueno, la estamos deteriorando de una manera increíble y es nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y eso es lo que queremos hacer aquí en Biopar Valencia. Con un diseño de zoo inmersión, el Bioparque de Valencia ofrece al visitante una gran cercanía con el mundo animal, eliminando las jaulas y las barreras visuales. Solo cuenta con barreras naturales como ríos, troncos o árboles. Y qué mejor que acabar el día que cantando con la tuna universitaria de Valencia. Cuando te pones este traje o te pones la beca, primero que te transportas en el tiempo, ¿no? Porque esta ropa es antigua, es la ropa que llevaban los estudiantes en su época, en la época universitaria de los siglos XVI, XVII. Roberto es uno de los integrantes de esta tuna. Lleva casi 50 años cantando en ella y se juntan una vez por semana. La tuna es casi tan antigua como la universidad española, ¿no? Los estudiantes que no tenían posibles, tenían que buscarse la vida de alguna manera para poder estudiar y comer. Y en la época de los sopistas, de los pícaros, etc., pues por un plato de sopa cantaban y seguían, ¿no? Y de esa manera, pues, hizo que eso se trasladó y se transmitió generación a generación y ya llega hasta ahora. Y a ritmo de la música de la tuna, no os despedimos, pero mañana seguiremos aquí por Valencia, así que les esperamos. Soy Adriana Navarro, para América Noticias. Esta serie especial ha sido patrocinada en parte por Air Europa. Esta serie especial ha sido patrocinada en parte por Air Europa.